El correo de Andalucía, lo nuestro. Sevilla siente ya el pálpito de la tradición, la inminencia de su tiempo mejor. En los templos se multiplican los cultos y en las casas se hacen los primeros preparativos. Las calles vuelven a estrecharse por el bullicio y las gentes se engalanan. Sí, otra vez, ya se acerca la Semana Santa. Y como parte fundamental del inigualable ritual, estas que son el alma de la ciudad, las cofradías, que de nuevo se aprestan a ser las protagonistas del gran acontecimiento. Un año más se ha puesto en marcha la sin par ceremonia. Y si la última vez asistimos a la salida de sus templos, de nuestras 57 hermandades, esta vez iremos viendo cómo llegan, paso a paso, hasta el corazón de Sevilla. La campana. El martes santo es uno de los días más hermosos de la Semana Santa sevillana. Tal vez a ello contribuya el hecho de que aún estemos sintiendo la emoción del estreno. Es mucho lo que todavía resta por delante, lo que hace que estos sean, sin duda, los mejores momentos. Además, esta del martes es la jornada elegida por ocho asoleradas hermandades para hacer su estación de penitencia. Ocho cofradías que nos mostrarán en toda su plenitud los diversos modos con los que Sevilla vive la pasión de Cristo. Un día que no puede ser más completo. Más aún, si como ocurriera el martes santo de 1994, amanece radiante de luz. Sin embargo, un enemigo inesperado va a hacer acto de presencia después de tres años consecutivos sin dejarse ver. Es lo único que puede impedir que salga una cofradía. La lluvia. Para una cofradía el hecho de la lluvia siempre es sorpresivo y extraordinario. Porque interrumpe el sentir y la motivación principal de la cofradía cuando sale. Salimos a manifestar nuestra fe. Salimos camino de nuestro encuentro con Dios y con nosotros mismos. En esa penitencia y reflexión que hacemos. Y también para compartir con los demás cristianos nuestras vivencias espirituales. Entonces la lluvia siempre altera ese discurrir. Pero hay que contemplar que Dios manda los elementos para ayudarnos y para ponernos a prueba. Y entonces la lluvia a veces viene para buscar ese gesto de humildad que necesitamos. Para manifestar lo auténtico que llevamos dentro y no el adorno de nuestros pasos. ¿Y cómo fue el Marte Santo de 1994? La primera hermandad del día, la del Cerro del Águila, había salido a las 12 menos cuarto desde la iglesia de los Dolores, en su barrio. Y se acercaba ya al centro de la ciudad cuando, poco después de las 2 de la tarde, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. En la Semana Santa de 1994, en este último Marte Santo, la lluvia fue una sorpresa para la cofradía. Cuando un día esplendoroso y pensábamos, iba transcurriendo bien toda la Semana Santa, que iba a ser como una más, nunca entra en nuestros cálculos la lluvia. Nos sorprendió cuando el Cristo estaba en la Puerta de Jerez, el Cristo del San Paro y Abandono, y la Virgen de los Dolores se encontraba en el Prado de San Sebastián. Entonces, el Cristo, por la avenida, fue buscando el camino de la Catedral, y la Virgen hacia la Capilla de la Universidad. En el momento en que la Virgen estaba en la Puerta de la Universidad, abrió un poco el día, poco, porque al momento empezó otra vez la lluvia, pero fue el tiempo suficiente para pensar que si el Cristo estaba ya en la Catedral, la Virgen iba a encontrarse con el Cristo, y todos nos dirigimos hacia la Catedral. Una vez allí, la sorpresa fue gratificante, después del susto de la lluvia, porque la cofradía permaneció formada, los nazarenos en su sitio. Hubo silencio total, y los costaleros al pie de los pasos. Entonces, la Junta de Gobierno nos reunimos en la Capilla de Maracaibo, donde, un poco todavía perdido por la impresión de la lluvia, no sabíamos cómo organizar nuestra cofradía en cuanto a la decisión que habíamos de tomar. Pero Dios en estos casos ilumina y nos iluminó bien, con satisfacción, porque una vez cumplida nuestra estación de penitencia, aunque precipitadamente, a la Santa Iglesia Catedral, pues estaba cumplido el objetivo, y decidimos regresar a nuestra casa, a nuestro templo, al Cerro del Aguilar. A las tres de la tarde, el agua reciaba, y en otras hermandades que tenían prevista su salida para esa hora, se reunían apresuradamente las juntas de gobierno para decidir qué hacer. Una de estas hermandades era la de los estudiantes, cuyos responsables tenían además un problema añadido. Desde el mes de octubre anterior, obraba en su poder un informe en el que se alertaba sobre las condiciones de conservación de su imagen titular, El Cristo de la Buena Muerte, una obra maestra de Juan de Mesa, que no era conveniente exponer al riesgo de la lluvia. Los estudiantes decidieron no salir, y aprovechando un claro, trasladaron sus pasos desde el rectorado hasta su capilla, situada a unos pasos en la lonja misma de la universidad, traslado al que corresponden estas imágenes. ¡No! ¡No! ¡Mi dosis José! ¡Iba a mi dosis! ¡Pand Billo! ¡Pasaragua! ¡Con el amor! Al mismo tiempo, en el otro extremo del casco antiguo sevillano, el templo de Santa Marina era escenario de una reunión similar. La hermandad de los Javieres había sacado varios tramos de nazarenos a la calle cuando empezó a llover. La junta de gobierno de esta hermandad ordenó a los nazarenos el regreso al templo hasta tanto se tomara una decisión. El parte meteorológico anunciaba que la lluvia se marchaba, pero el cielo parecía decir otra cosa. Los Javieres tampoco salieron. En San Benito y San Esteban, las juntas de gobierno se enfrentaban a la misma y dramática tesitura de tener que elegir entre salir y arriesgarse a que las imágenes y los pasos sufrieran desperfectos por la lluvia o a renunciar a realizar la estación de penitencia tras todo un año de anhelo. En estas hermandades, además, la de este año no era una salida cualquiera. San Benito habría de coronar a su Virgen de la Encarnación y San Esteban volvía a salir de su templo tras varios años de cierre por restauración. En ambos casos, la junta de gobierno optó por poner la cofradía en la calle, donde la decisión fue recibida con aplausos. Gracias. 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 En 1926 se fundó esta hermandad que adoptó como titular a esta antigua imagen que perteneció en su día a la extinta cofradía del Santo Exce Homo de la Parroquia de San Ildefonso. Pocos en Sevilla son los que desconocen que la vocación de salud y buen viaje viene de los deseos que le pedían los viajeros que salían de Sevilla por la Puerta de Carmona, los cuales, antes de partir, se encomendaban ante la imagen de este Cristo que estaba situada junto a una ventana del Templo de San Esteban. Siempre de frente. Siempre de frente. Se lo llevó a la derecha. ¡Vale, adiós! ¡Vale, adiós! ¡Vamos! 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 En Sevilla ocurre que los más conspicuos capillitas se conocen casi igual de bien a las imágenes secundarias de los pasos que a los propios titulares. Sayones, judíos, romanos y esclavos son figuras familiares para ellos y de habitual suelen motejarlas con socarronería. Uno de los secundarios más famosos es este barbudo personaje que figura en la trasera del paso con capucha con la mano extendida que en atención a su gesto mendicante las entes apodan el Perra Gorda. Y en el segundo de los pasos de esta primera cofradía del Marte Santo de 1994 la Virgen de los Desamparados. Observen ahora el perfecto movimiento del paso que es llevado sobre los pies por los costaleros. Con este movimiento se acompasa la cadencia de las mecidas del palio. Un palio que, dicho sea de paso, es toda una joya del arte del bordado. Lo ejecutaron sobre malla de oro los sobrinos de José Caro siguiendo el diseño elaborado en 1964 por Ignacio Gómez Millán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Virgen de los Desamparados prosigue su caminar carrera oficial adelante bajo un cielo encapotado que en este día impidió la habitual presencia tras su manto de los negros nazarenos de la universidad. Quienes sí están son los aguahores, personajes fundamentales que surten del líquido elemento a los fatigados costaleros. ha entrado en la campana el paso de la presentación de Jesús al pueblo. posiblemente estamos ante uno de los episodios más dramáticos y tensos de la pasión. El impotente Pilatos abre un magnífico cuadro escenográfico diseñado por Antonio Castillo Lastruzzi al que completa el movimiento de los costaleros que lo portan, motivo habitual de admiración entre el gentil. ¿Cómo seovan? ¡Bombo se avalta! Pero no se van a concernить por eso! ¡Boma pra Ralph! ¡Gracias! 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 visto ustedes cómo anda este al que la gente llaman el pilato o también el barco de la casa y ahora se dispone a girar hacia la calle 7 y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El paso de la presentación al pueblo de Jesús se pierde ya por la calle Sierpes después de haber causado el clamor entre los sevillanos que han asistido a su paso por la campana. Llega ahora el segundo de los pasos de la hermandad de San Benito, el paso del Cristo de la Sangre, un impresionante crucificado con el que el imaginero contemporáneo Francisco Buiza quiso rendir un tributo al que fue su modelo a seguir, Juan de Mesa. Observen los más entendidos cómo esta imagen tiene muchos rasgos que su autor sacó del Cristo del amor del Templo del Salvador. ¡Gracias! 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 Además del Cristo, Francisco Buiza también talló estas figuras que aparecen alrededor del canasto del paso sobre el que va aportada la imagen del Crucificado. ¡Gracias! 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 El Cristo de la Sangre se pierde ya por la calle Sierpus y todos los acontecimientos que hasta el momento llevamos calificando de históricos se quedan ahora en mera anécdota comparados con la, sin lugar a dudas, histórica entrada en campana de la Virgen de la Encarnación. Hacía sólo cuatro días que el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo había anunciado su coronación canónica en el transcurso de la función que en honor de esta imagen se celebró el viernes de dolores anterior. Lo que van a ver fue memorable. Un sillero de la campana, José María Jaramillo, pregonero de San Benito fue el ideólogo de este chaparrón de claveles blancos que hizo delirar a una Sevilla que jamás olvidará el Marte Santo de 1994. Cuentan que fue en un cabildo más de la hermandad cuando un hermano se levantó y planteó a los presentes la posibilidad de solicitar al arzobispado la coronación canónica de la Virgen de la Encarnación. La propuesta se aprobó y con una rapidez inusitada dos años después el arzobispo proclamaba la coronación canónica de la Virgen de la Encarnación que de este modo se convertía en la quinta titular de una cofradía de penitencia de Sevilla que recibía esta distinción. Anteriormente fueron coronadas canónicamente la Virgen de la Amargura, la Macarena, la Esperanza de Triana y la Virgen de las Angustias de los Titanos. José Candela Luna El Candela es el capataz que llevaba este paso de palio y que lo llevó también hasta la coronación canónica de la Virgen de la Encarnación que tuvo lugar en la Catedral de Sevilla. Y para despedirse de la campana Encarnación de la Calzada Ahí tienen el bello rostro de la Virgen de la Encarnación una imagen a la que los expertos fechan en el siglo XVII. Su autor es anónimo aunque no son pocos los que ven en ella rasgos montañesinos en virtud del parecido que mantiene con su coetánea la Virgen de la Estrella. La Brasencia La Virgen de la Catedral Luna La Virgen de la Catedral Luna ... ¡Gracias! 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 El Correo de Andalucía Lo Nuestro